de hecho yo las gafas, las últimas gafas que me he comprado, me las he comprado así porque me gusté en un filtro de snapchat, pues igual soy un poco, bueno soy millenial, igual soy un poco extrema, pero sí, me gusté en un filtro de snapchat y ese fue mi criterio para comprarme unas gafas, pero no soy la única que tiene este gusto, me refiero, podemos hacer probador de zapatillas. Empezamos con la cara pero ya hay plataformas que son capaces de detectar cuerpo, partes más pequeñas como pies, manos, snapchat es una reforma brutal y está empezando a detectar incluso diseño de uñas, esto técnicamente es complejo. Esto seguro que lo conocéis, es uno de los primeros ejemplos que se viralizó, es el tiempo, unas noticias americanas, utilizo realidad aumentada para una hipografía de uno de los desastres naturales que habían tenido en la zona y este vídeo se viralizó un montón, de hecho a partir de entonces Antena 3 contrató un equipo y hacían pequeñas infografías en el plató de las noticias. ¿Habéis visto alguna infografía? Pues fue gracias a este vídeo. Bueno, entretenimiento, los vídeos de YouTube me están dando problemas, no los voy a poner, mira, para hablar. Entretenimiento, es decir, jugar en realidad aumentada en exteriores, multijugador, no es sencillo. En Antique, yo creo que es la empresa que pionera en esto. Entretenimiento. U otro tipo ya de aplicaciones que tenemos en nuestros móviles al alcance de cada uno, este lo que hace es escanea en tiempo real tu habitación y te va haciendo en 3D. Esto ya con iPhone, con un LIDAR, que puede calentar. Sí, pues yo veo esto y a mí me huele un montón. ¿Vale? Que si tu calling aplicativo es más aburrido, es que técnicamente estamos en un punto complejo. ¿Vale? Esto a nivel arquitectura, diseño de interiores, y no tiene mucho, mucho error. Estas tecnologías, cuando lo miden. Y luego marketing, hay muchísimo de más, ¿vale? Hay muchísimas partidas para hacer este tipo de experiencias. Esto es HBO con Juego de Tronos, que tu caja es interactiva, y la verdad es que es bueno. Ese momento wow, que le llaman. ¿Qué utilidad tiene? Pues bueno, la utilidad es que las partidas de marketing son más fáciles de contratar a la hora de hacer uno de estos proyectos. ¿Vale? Y este es otro que, videomapping y demás, pero bueno, conseguimos un resultado de realidad fomentada. ¿Vale? Promoción. Este también es bastante llamativo. Todo eso, obviamente, es virtual. Y en el descanso, pues, el principal sponsor dijo, dijo, venga, vamos al descanso, la gente necesitará cenar. Vamos a hacer una pequeña experiencia. Llamativo, ¿vale? Cuanto menos es llamativo. ¿Esto para qué sirve? Pues para poner KPIs y luego mirar cómo ha sido, después del anuncio, que ha habido más o menos contrataciones de la mano. ¿Vale? Todo lo que no mides no existe. Esa es una de las cosas que más me han enseñado. Y estas son las gafas de Ray-Ban, que decíamos, que alío con meta, para hacer unas gafas clásicas que a todo el mundo le gusta y que me sirva para capturar momentos. Ya está. De momento no sirve para otra cosa. Capturar pequeños clips de 30 segundos, de 60. Estas gafas tienen una autonomía de 30 minutos. Es decir, el dispositivo cuesta... Yo me compré unas lentes que eran progresivas, no sé qué, casi 400 euros. ¿Para qué? Pues para nada. Pero bueno, hay que apostar, ¿no? Lo hicieron muy bien. Es decir, aliarse con Ray-Ban, lo hicieron muy bien, porque eso siempre se hizo. Acabo con tres ejemplos, porque lo que hemos visto, hay cosas que molan mucho, que tienen mucho sentido. Hay otras que simplemente es marketing. Pero esto es una artista que pinta en realidad virtual. Tiene también muchísimos años y como muy famosa. Os la quiero enseñar. ¿Vale? Su proceso creativo es esto. Para que veamos si es que hay cabida en todo. A mí es uno de los ejemplos que me gusta enseñar, pero el top, vale, es que es una pasada, ¿no? No hablamos de Velázquez y demás, pero... Genios. Genios del arte, pero esto para mí también es arte. El último ejemplo. Este es un proyecto en el que colaboró una empresa malagueña. Voy a enseñar el vídeo corto. Este es un agente invidente. Lo que hacen es ponerle unos guantes ápticos que reciben señales. Y el objetivo es que ellos sean capaces de ver esculturas. A ver, después lo quiero adelantar un poquito. La persona invidente lleva los guantes y lo que está haciendo es... Está palpando una escultura. No se escucha el vídeo, pero empieza a palpar y dice, mira, estos son los ojos. Y la persona invidente está viendo, ¿vale? Y esto es la nariz. Esto es la barbilla. ¿Vale? Estamos dotando de un sentido a una persona que no lo tiene. Me parece brutal. Estamos llegando a ti. Estás entiendo simplemente con los guantes. Para mí ya estas tecnologías tienen sentido simplemente por este tipo de proyectos. Y esto, por ejemplo, es un Snapchat. Un filtro para aprender, pues, el lenguaje de signos. Que más que el filtro es la difusión que tienen estas plataformas en gente de generación. Entonces hay personas mucho más jóvenes, ¿no? Para confidencial. Se utilizan esa herramienta con impuesto. Vamos a difundirla. Y esto también es un ejemplo muy curioso. En la pandemia se viralizó que con los papás con niños pequeñitos que podían llevar a su salón mascotas en realidad aumentaban. Y esto en pandemia, pues, lo petó, ¿no? Aquí en mi salón de mi casa con un pato. ¿Qué complejidad hay? Bueno, técnicamente hay que complejidad. Pero a nivel funcional, nada. Lo que decimos antes, que no tenemos que súper reinventar, ¿no? A ver, estoy mirándola ahora. ¿Sabéis lo que es el metaverso? Sí, ¿no? Explícalo. ¿Es útil? Explícalo. Mira, uno de los momentos que me hicieron más reflexionar durante la pandemia y en mi edad profesional. Esto es una infografía de Jesús Castro. Jesús Castro trabaja en Microsoft España. Es brutal. Comparte un montón de contenido súper interesante. Esto es una infografía con los conciertos que más audiencia han obtenido en la historia, ¿vale? En 1,6 millones de audiencia, un concierto de ACDC y Metallica en el 91. Igual alguno no había nacido, pero es que estáis aquí. Puede ser. 3,5 millones de Ross Stewart en el 94. Lo mismo en el 97. Y llegamos a 2019 y Marshmallow hace un concierto en una plataforma online que es Fortnite y acuden 10 millones de personas para ver un concierto online. 10 millones de personas. Y Travis Scott lo volvió a hacer con 12 millones de personas simultáneamente escuchando su contenido. Brutal. Dice, aquí hemos cambiado las cosas. Aquí te viene un futuro súper interesante. Estamos en una nueva forma de consumir, ¿no? El mayor concierto de la historia ha sido en Fortnite. Travis Scott ganó 20 millones de dólares en ventas de merchandising en un concierto virtual de 9 minutos. En un concierto real consigue 1,7 millones de ventas. Pero en virtual consiguió 20 millones de dólares. Y como es un concierto... Ariana Grandes también lo hizo y superó las cifras. ¿Cómo es un concierto virtual? Pues aquí lo tengo. Este es Travis Scott y la gente en virtual, gente real dándolo todo. ¿Alguno asistió? He puesto este ejemplo en alguna charla y hubo un chico que asistió y me decía, se me ponían los pelos de punta y todavía se me ponen. Digo, para eso son estas tecnologías. Es decir, él decía, tanta gente en virtual compartiendo algo que a todos nos apasionaba. Estamos ante un cambio de paradigma y yo os animo a que os suméis al cambio porque es lo que se viene. El metaverso en realidad no existe todavía. No hay una definición propia porque, perdón, estamos construyéndolo. Sí que es cierto que, bueno, pues Meta dice que es un entorno virtual donde se está presente en espacios digitales. Roblox dice que son espacios virtuales persistentes, compartidos. Epic Games lo dice que es un medio 3D social en tiempo real, donde las personas crean, participan, comparten en una economía. Lo que está claro es que el metaverso va a ser un entorno virtual 3D de personas que comparten experiencia. Es en donde ellos combinan todo ello. ¿Claro es del metaverso? A ver, el metaverso no existe y para mí es un nuevo internet 3D. Va a ser una infraestructura que necesitamos para crear esta conectividad de mundos virtuales. Necesitamos que sea esta nueva red. Tiene que ser persistente. Es decir, que existe en el tiempo. Que si yo me deshago de la red, la red sigue funcionando. Que yo tenga la sensación de presencia. Que estoy allí. Por eso es importante el OVR. Por la inmersión. Que me da esa sensación de presencial. Y luego la interoperabilidad. Que yo estoy en un mundo virtual, pero mi avatar como igual es, quiero estar en otro mundo virtual. Ahora lo que ocurre es que si yo me meto a mundos virtuales de Oculus Quest, tengo un avatar. Pero si ahora me meto a Roblox, tengo otro avatar. Y si ahora me meto a Roblox, tengo otro avatar. Yo quiero que mi avatar esté en todos los sitios con una misma cartera y que pueda interactuar y hacer cosas. Para ello vamos a tener identidad virtual. Estoy segurísima que de aquí a unos poquitos años todos vamos a tener una identidad virtual. Está basado en explorar, en estar en contacto con las personas. Necesitamos una estandarización. Totalmente creo que lo mismo que pasó con la web pasará con el metaverso. Necesitamos ciertos escándales y ciertas leyes. Para mí es el nuevo internet 3D. En donde no solo hay realidad virtual, sino que necesitamos inteligencia artificial. Necesitamos tener datos en la nube. Necesitamos 5G, bajas latencias para que la experiencia sea fluida. Y es lo que se denomina la web 3.0. La web 3, mejor dicho. Vivimos en la web 1, ¿no? Donde conectábamos a las personas con la información. Basado en páginas estáticas, email, chat, poco más. Ahora estamos en la 2, donde conectamos las personas. Donde aparecieron participación cooperativa online, los blogs, las redes sociales. Está más centrado en la identidad y reputación. Y lo que estamos ahora es en la transición a la web 3.0. En donde conectaremos personas, lugares y cosas. Basada en blockchain. Descentralizado. Donde la propiedad sea individual. Por ejemplo, yo ahora en LinkedIn mis datos. Los datos son de LinkedIn. No son míos. Por lo que hay en Instagram es Instagram. No son míos. Pues vamos a intentar que toda esta información pertenezca a una persona. Y pertenezca a lo que es la identidad virtual. Como digo, estamos en un camino, ¿no? Va a cambiar la forma en la que vivimos, compramos, editamos. Y ya estamos viendo ejemplos, ¿no? Como hemos visto de un concierto virtual en una plataforma de videojuegos. Nada, os lo dejo aquí porque, bueno, Unity se crece, hace unas capas, ¿no? De lo que vivían de traverso. Ups, nos la he ido otra vez. Empresas inmersas en este tipo de... Trabajando en ello. Y, bueno, no quiero hablar, que no sé si conocéis, hubo mucho boom de encontrar tierras virtuales. Y la verdad es que, bueno, a favor, en contra, es muy raro. Si no podemos comprar una casa virtual, en real, no tenemos para sacarnos una hipoteca, nos vamos a hipotecar en el mundo virtual. Yo les lo dejo. Seguramente a alguno le parezca más atractivo. Lo que hacían era una réplica del mundo real y vendieron parcelas. A nivel de precios caros. Y la gente empezó a comprar parcelas virtuales que no existen, pagando por ellas. Y eso fue en 2021 como un boom. Ahora es bueno. Estamos viendo a ver cómo se desarrolla. Identidades virtuales. ¿Vale? Esto es Epic Games que tiene MetaHuman. Y eso es 3D. ¿Lo habéis visto? ¿Os habéis dado cuenta, no? Bueno, es 3D, pero es un 3D súper hiperrealista. Os animo a coser a la plataforma y os intentéis haceros vosotros... Esto técnicamente también me parece brutal, ¿no? Lo que son las características. Y bueno, ya está ya mucho tiempo hablando de todo esto, pero me voy a centrar en las conclusiones. Así que, así que, si. ¿Vale? 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 Ya un poquito... ¿No? ¿Vale? 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 De todo esto. No se ha hablado de... de todos los datos, de cifras, de cómo está haciendo que estas plataformas que ofrecen realidad aumentada consigan mayores ventas. Nos tenemos que fijar mucho en la generación Z, que a mí me encanta verles, porque tienen una forma de consumo muy diferente a la nuestra. No es mejor ni peor, sino simplemente diferente, creo que nos tenemos que adaptar a ellos. Para mí, en mi carrera, os animo a que os servéis con venta abierta y sin prejuicio, ¿vale? Cómo se comunican los usuarios actualmente, porque van a ser los futuros clientes. Os digo que, mira, cómo se usa Snapchat, cómo se usa, cómo se está usando la gente, cómo se usa TikTok, que igual decimos. Otra red social, la gente baila, no nos quedamos en el titular, tenemos que mirar por dentro. De verdad, generación Z es brutal para conseguir oportunidades, porque ellos son los que están creando las tecnologías del futuro, al menos del uso. Observar, no el ahora, sino la evolución, pensamiento un poquito estratégico. Luego, si queréis, hablamos de la cantidad de despidos que está habiendo en las grandes tecnológicas. No creo que signifique que haya fracasado, sino que estamos en un punto un poco crítico y tenemos que ver todo lo que ha pasado en estos años. Estrategia versus ejecución, tenemos que estar en la vanguardia del conocimiento por estrategia, pero si queremos ejecutar algo tenemos que hacerlo con un poquito más de criterio, por decirlo así, ¿vale? La gente empieza a comprar sierras virtuales, grandes empresas, avivadas, todo. Es una apuesta, porque tienen que estar ahí, o es una apuesta porque realmente creen que eso va a funcionar. Observar el mercado, cómo actúa el cliente, ejecutar sobre el seguro. Llegar los primeros muchas veces es meramente por marca, porque tienen la pasta para hacerlo. Entonces, tenemos que tener criterio. La formación. No podemos relegar la formación, ¿vale? Uno de los problemas que yo tengo es que no tengo tiempo para estar formada. Estas tecnologías en estos últimos años van muy rápido. Van muy rápido. Que todos los días hay noticias de un proyecto que se cae, otro que avanza, otro que de repente Google Class no, de repente sí. Apple no saca sus guajas, pero mañana sí, pero no. Que un momento que yo estoy saturadísima, y eso que me encanta este tema. Entonces, no podemos relegar estar al día en tiempo de hoy, ¿vale? Necesitamos tiempo de calidad para dedicarnos, al menos en estas tecnologías. Pasará lo mismo con inteligencia artificial, por ejemplo. Y tenemos que hacerlo dentro de nuestro horario laboral, ¿vale? No vale con, venga, después de acostar a los niños a la día y a la noche, me miro las últimas tendencias o el último SDK. Es decir, estamos en un punto en que necesitamos tiempo de formación para dedicarnos a ello. Está informado versus estar formado. Son cosas diferentes. David Bonilla, no sé si lo conocéis, es una persona bastante influyente del mundo tech. Me invitó a escribir una de sus newsletters que saca el domingo. Y yo lo traté sobre eso, ¿no? La presión de estar al día. Estar al día en tecnología. Síndrome de la fatiga informativa, temor por perderse algo, aprenderlo es fácil y requiere tiempo y tiempo de calidad. Os dejo el QR, pero si no, ya os lo pasaré. Si os apetece leerlo. Porque ha llegado un punto en el que yo sabía de todo y ahora me tengo que especializar. Porque no puedo usarlo ya de todo. No puedo ser buena en todo. No puedo hacerte una replicación prea virtual, luego aumentada, luego en filtro. No. Nos tenemos que focalizar. Y yo era, ¿eh? De las... De que un perfil generalista es lo mejor. Pero llega un punto que tenemos que ser buenos haciendo específicamente algo. Crear redes de colaboración y espacios seguros. El sector tech, el que estamos en el Big Base, es todavía muy difícil para las mujeres. Yo entré de emprendimiento, yo era una chica joven, estaba en la universidad. He tenido que oír frases como, nunca venderás tecnología porque no pareces una ingeniera. Yo me lo decía un señor con sus empresas que igual me sacaba 15 años o 20. Entonces, es innecesario, ¿no? Hablar de frases. En una feria me preguntaban, ¿ah, que eres la responsable y más de la empresa? Pues póntelo en un cartelito porque pareces más la fejata del evento. Con mi compañero al lado. Los dos estamos vistiendo igual. Te dan pantalón oscuro y chaqueta. Al final no sale el proyecto. Esto es un montón de reuniones y pruebas piloto. Pero te voy a invitar a hacer nada. Tampoco pasa. ¿No? Y por último, no es por nada personal. Pero mejor que venga la rueda de prensa a alguien superior a ti. ¿Vale? Diciendo que yo había manejado el proyecto y lo había desarrollado. La persona que había por encima era el feo. Al final fui yo. Bueno, esto es la realidad. Y es una pena. Es una pena. Entonces, cuando te dan el primer zasca, el primer comentario, te quedas como bloqueada y dices, no puedes. He escuchado. Pero ya cuando se repite, pues dices, jo, aquí algo está pasando. Lo bueno es que cuando se repite ya empiezas a tener un bagaje en el que tú ya contestas a la persona que tú no sabes contestar. Por eso y por otras razones, yo empecé a dar charlas y contactaron de Women Techmakers para organizar el grupo de desarrolladores de Google. Ellos tienen un gran movimiento de mujeres que visibilizan que otras mujeres hagan tecnología y ya es lanzarla. Bueno, en Zaragoza se creó un grupito, Coma Tecnica de Zaragoza, nuestra asociación de mujeres tech, en el que hacemos eventos de mujeres que se dedican a la tecnología. Este es uno de los últimos, no es el último, antes de pandemia, donde reuníamos a más de 300 personas en un evento en el que se centraba en mujeres que hacen tecnología. Cuando vemos los paneles de muchos eventos, pues de todo hombres, ¿no? Decíamos, Colín, pues si hablo de una tecnología, podría haber un poquito más de diversidad. De género, de edad, cultura, ¿vale? Diversidad, ese enriquecimiento. Y siempre hay como mucha gente que te dice, no voy a dejar que mujeres a mi evento. No somos los culpables porque esto está abierto, igual es que no les gusta. Yo os comparto que nosotros hacemos este evento, y bueno, Rafael lo conoce muy bien. Sacamos un call for paper, que se apunte quien quiera venir, y conseguimos que más de 100 propuestas de mujeres se quieren dar. Es decir, hay mujeres. Otra cosa es que tengamos que replantearnos cómo estamos comunicando. Y este evento, pues cuántas, bueno, que estamos 300 personas, las entradas las vendemos en apenas minutos, ¿está en la plataforma? Si hemos hecho algo especial, no, simplemente darle amor y cariño y crear esta red de colaboración. Ahora mismo tenemos un grupo de unas 170 mujeres en el canal de Telegram, y para eso estamos, para que si alguna un día va a vender tecnología y recibe un comentario no apropiado y tiene un bajón, pues sí, a compártelo, que estamos ahí, ¿no? Que sacamos las antorchas si hace falta. Que al final es muy importante tener esto. Y luego el talento. Mira, esta gráfica la saqué cuando defendí mi proyecto final de carrera aquí, ¿no? Las personas nos definimos en T, ¿vale? Ya dejamos de ser desarrolladores o diseñadores. Lo importante es que las personas tengan unas competencias profundas, lo profundo es la tecnología, pero tengo otras skills transversales. Puedo hablar con un cliente, puedo desarrollar una prueba piloto, puedo hacer marketing, puedo estar dando una charla, y eso es muy interesante. Os invito a que vosotros también os forméis no solo en ser el megacrack o la megacrack de una tecnología, sino que tengáis otras skills porque harás lo que están demandando las empresas. Luego os hablaba del creativo tech, ¿no? Yo me encuentro en el perfil en el que puedo hablar con desarrolladores y también con clientes. Entonces, entiendo las necesidades de los usuarios, hago el puente de comunicación, puedo hacer un management con criterio, decirle al cliente, hey, que nos estamos flipando y esto no se puede hacer a nivel técnico, ¿vale? O incluso que los técnicos, bueno, puedan comprender mejor la generación. Complejidad técnica, poder manejar tiempos, pero luego además no somos solo managers, sino que podemos desarrollar la solución. Entonces, os invito a que penséis así, ¿no? Y la tecnología es solo una herramienta. Lo importante son los resultados que conseguimos. Por eso no tenemos que desarrollar el último, como decimos, cojo producto del mercado, ¿vale? Tú observa y vamos a ver con tecnología que podemos ayudar. ¿Sabéis quién es este señor? No. Pues ojo que alguno nos sabrá. Es Messi o quien es. Dijo Bill Gates, en los años 80, Internet, no estamos interesados en eso. Y en el 2004, el problema del spam estará resuelto en dos años. ¿Cómo sabéis? No aceptó. Si uno de las grandes mentes, ¿vale? Gente súper influyente, se equivoca con la predicción del futuro, es muy difícil predecir el futuro. ¿Qué va a pasar de aquí a cinco años en este ámbito? Es súper difícil. Pero también me quedo con una de Larry Page, con fundador de Google, que dice que un pequeño grupo de personas puede tener realmente un impacto importante, ¿no? Entonces, hasta aquí mi charla, siempre me alargan un poquito más. Quiero que os quedéis con esas conclusiones de que, aunque seáis unos potes, ahora mismo podéis llegar a conseguir cosas muy chulas a base de que estéis motivados. Básicamente, eso es. No es talento, sino es motivación. Así que, bueno, por mí, muchísimas gracias por invitarme. Si tenéis alguna duda, lo comentamos ahora en el coloquio o fuera en otro momento. Y, nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Cristina, por abrirnos los ojos una vez más. Quizás, Bill Gates no piensa, pero igual el Tintest de Clean, con 2.1.0, igual 2.0 y 2.3.0, sí va más encaminado. Entonces, igual tenemos que ir a Tintest aquí en lugar de a la... Ah, perdón. Ah, a Miguel. Es vuestro turno. Aprovechad que tenéis aquí, en Mundo Real, no virtual la ciencia, aunque también está disponible en otro tipo de plataformas y es totalmente accesible. Bueno, estaba esperando para ver si salía. Bueno, muchísimas gracias por escucharla, ¿no? Yo creo que lo que más he aprendido es a referir, afirmarme que no sé nada, pero nada de nada, ¿no? O sea, de todo este mundo, cada vez, o bueno, poco. Y, entonces, es súper interesante ver también la incertidumbre, ¿no? Entonces, tengo dos preguntas, ¿no? Los campos de aplicación de todo esto has apuntado a algunos, uno es obvio, el ocio, ¿no? Has apuntado también el tema de la salud, en algún ejemplo, y otro también del diseño, los modificados. Pero estamos en la escuela de ingeniería industrial, en la industria en general, en sentido amplio. ¿Dónde visualizas tú que pueda tener un impacto de eso de decir equivocarse seguro a diez años? ¿Cómo visualizas tú estas tecnologías en la industria en general, en la ingeniería, no? ¿Qué reflexión en ese entorno haría? O quizá me he equivocado al simplificar los puntos donde has dicho, ¿no? El ocio, la sanidad. La verdad es que los ámbitos donde más proyectos hay están en industria, medicina y militar. Militar. Los grandes proyectos, ¿vale? Luego hay otros más pequeñitos que, bueno, los ámbitos retail tienen mucha, mucho, llega a un mayor número de usuarios, pero los grandes proyectos están en industrias que tienen más dinero y que pueden hacer una inversión alta en esas tecnologías. Industria, por ejemplo, a nivel también un poco educativo. Tenía un profesor de, bueno, que se dedicaba a aerodinámica, bueno, también a temas de aviones que no podían conseguir ciertas piezas para que las estudiaban sus estudiantes porque, bueno, por temas de pacientes y demás. Lo que hacían es simulación en tres de esas piezas para conocer montaje, desmontaje. Temas de BIM, por ejemplo, ¿no? Infraestructuras, arquitectos. Podemos hacer la simulación de todo un edificio en virtual, tanto en maqueta como en diseño real. También les permite, por ejemplo, calcular costes, todo lo que pueden hacer con BIM, pero, pues bueno, dándole una capa más inmersiva incluso en in situ en diferentes entornos. BIM se está utilizando muchísimo. También, ¿qué más te podría decir? Cadenas de montaje para hacer este cambio, este mantenimiento en tiempo real. conectado también con sistemas de en tipo real con los datos. Sobre todo, la simulación de entornos que son difíciles de replicar. Laboratorios químicos también. Este tipo de formaciones es muchísimo. ¿Qué más? Sí que es cierto que se centra mucho más en... Al final, lo que buscamos es que haya un beneficio en seguridad, en tiempo, por ejemplo, ahorro en costes, eficiencia, todo eso se está reputiendo para que utilicen este tema de estas tecnologías. Quiero recordar que reducían los costes de formación de un empleado utilizando en realidad virtual en un 50%. de un 50% reducían los costes a la hora de formar a una persona en realidad virtual. Entonces, más o menos es lo que están desarrollando. Luego, también es que mucha industria no se suele mostrar esos proyectos al público. No suele haber tantos datos. O, bueno, también por temas de protección patentes. Y luego, en una segunda mucho más concreta, cuando escucho las cosas intento visualizarlas y tal, y ahí hay una que no lo he conseguido ni por aproximación. ¿Un terreno virtual para qué sirve? ¿Qué interés puede tener como una pregunta? ¿Para irme el fin de semana? Es sorprendente que eso pudiera pasar, ¿no? Que la gente lo entiendo, pero ahora que se arruinó, ¿no? ¿Es así o no? ¿O que perdieron mucho dinero? ¿Qué pasa? Ahora mismo el dinero lo tienen parado, por ejemplo. Es decir, yo voy a comprar el Bernabéu, donde está el Bernabéu, por si algún día alguien me lo compra. Pero que ese terreno virtual es la réplica virtual de terrenos reales. Exacto, sí. Ah, ahí la podría visualizar otra cosa es que concluyo, ¿no? Yo pensaba que tú te hacías un terreno espacio 4D y lo vendías, digo, y si no, con otra dimensión y ya está. Una empresa dijo, voy a digitalizar lo que es la tierra que no va a vender los terrenos reales su capa. Exacto, sí. Bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Pues ahora mismo esas personas, claro, además todo esto se compra con moneda virtual. Ah, así se añade otra capa. Las situaciones y ahora lo que vemos es que, pues hay gente con muchos terrenos para ver, para ver si algún día de ahí sale algo. Pero, por ejemplo, esos terrenos, eso es lo que vivimos en los 96. ¿Cómo es? ¿Quiere un dominio.com? ¿Quiere un dominio.com? Claro, pero eso quiere decir que no se puede duplicar. Es decir, si alguien ha creado un Bernabéu, yo no puedo hacer otro Bernabéu virtual. Porque se puede. La idea es que, claro, como es un... Que sean únicos. Claro, descentralizado, pues es el mismo espacio para todos. Claro, yo lo veía y digo, pero ¿por qué, siendo que internet es infinito, vamos a tener un metaverso finito? No tiene sentido, ¿no? Claro, pues se puede hacer otros Bernabéus, ¿no? En uno juegas una liga y en otro otro. No, no, no se me refiere. Entonces ahí está, ¿no? Tengo las cifras de billones de dólares. Seguro que es nuestra falta o mi falta, ahora en primera persona de capacidad de visualizar, pero está, vamos a intentar visualizar la aplicación y claro, lo decías muy bien lo de los dominios, ¿no? Sí, lo mismo. Sí, no he hablado de NFT, por ejemplo, porque, pero también hubo un boom y ha habido gente que ha pagado 1,6. Creo que la obra más cara son 63 millones de dólares por un JPG de 2.000 píxeles por 2.000 píxeles. Eso de arte, digamos, ¿no? Arte. O bueno, de una matriz de 2 por 2 de píxeles. Sí, Justin Bieber también compró un NFT por 1,6 millones de dólares, que es la imagen de un mono. ¿Y cómo? Para preguntar muy dudas, ¿cómo se consigue que no se haga copy-paste? Claro, pagas 1,6 millones igual tienes interés en que no se pueda hacer copy-paste. Claro, la idea es usar blockchain y que esté en una red descentralizado y que podamos comprobar la autoría y demás. Pero sí que hubo una noticia de que había un problema en la blockchain y en realidad se podía duplicar, etc, etc, etc. no creo que sea, es decir, blockchain es una buena tecnología. Los NFT yo ahí no estoy en contra, es decir, creo que digitalizar algunas cosas, tangibilizar algunos digitales creo que tienen su sentido, pero estamos en la misma, estamos criándolo y todavía pues hay mucho gap o faltan cosas por hilar, yo de los terrenos ya no sé, no te lo pongo. Yo de los que en educación pensamos en otro dominio de cosas, ¿no? Venimos a dar clases, algunos nos usamos la pizarra, otros no sé qué, pero hacer unas explicaciones 3D o tal, podría, ahí hay avances o... Muchísimo, muchísimo. ¿Tú nos ves aquí en la escuela de ingenieros haciendo un 3D en clase? En la escuela de ingenieros no lo sé, pero en primaria lo hacen. ¿Cuál es la primera primaria? Hay que invertir la final. Me refiero que es que hay un grupo de educadores del sector educativo, no sé si a vosotros nos metería en ese sector porque creo que es diferente. Sí, pero creo que en educación infantil primaria, es decir, hay un grupo de profesores que hacen cosas de ellos para ellos y se crea una comunidad muy chula y, por ejemplo, hay herramientas para hacer este tipo de aplicaciones y comparten ellos, Pues dicen, mira, yo me he hecho el Bernabéu en 3D, lo comparto en la nube y que lo uso tu compañero, ¿sabes? Entonces, ellos tienen ahí una red muy chula y están utilizando estas tecnologías. Ellos se lo guisan y ellos lo comen. Eso sí, han invertido tiempo fuera de su área laboral para poder hacerlo, como todos. Eso ahí llevamos. Entonces, se está utilizando muchísimo, más de lo que pensamos. Hay eventos específicos solo de educación y realidad aumentada a nivel de España. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Sí, a mí. Sí, sí, sí. No, bueno, que yo también te quiero agradecer la charla que nos has dado por el montón de conocimientos que has divertido y, vamos, veo que eres una persona aparte de muy informatécnicamente que reflexiona sobre ciertos aspectos de este mundo tecnológico, ¿no? En concreto, el papel de las mujeres y todo lo que has contado que me parece lo que comparto tanto contigo. Sin embargo, estoy dudando de hacer esta pregunta, no de esta intervención, pero bueno, la voy a hacer. Veo que, digamos, de lo que es, digamos, esto que has expuesto que yo le llamaría. Yo como soy, estoy alejado de la informática, pues soy mucho más ignorante que Pablo que otros, ¿no? Pero, pero vamos, veo que lo que sí que eres claramente entusiasta es de toda esta digitalización que vivimos y que encima nos viene encima, ¿no? Y si me permites, como eres una persona reflexiva, ves algún aspecto negativo, no, por ejemplo, en cómo puede, en qué papel estáis situadas las mujeres, sino en general en lo que va a suponer en la sociedad, ¿no? Este, digamos, estas herramientas tecnológicas, digitales, pues para otras cosas, ¿no? No solo para la posición de la mujer, sino en general las relaciones humanas o las relaciones o la desigualdad o no, no, no lo sé, yo en principio has planteado y estoy de acuerdo en una serie de ejemplos en el cual es positivo, por ejemplo, lo has mencionado muy bien, el cómo puedo dar de sentidos a persona que no lo sigue. Eso me parece, bueno, esto es como cuando se inventaron la baja en la edad media, O sea, me parece una máquina, claro. Tú como has reflexionado mucho más que yo, yo lo has vivido más, ¿ves algún peligro? ¿ves algún tipo de...? Porque sí que hay gente que escribe sobre los peligros, yo también soy más bien así escéptico, dudoso, pues, ¿puedes hacerme alguna reflexión o crees que no procede esta pregunta? Procede totalmente. Mi pensamiento siempre es que la tecnología está hecha para hacer bien. Luego pasan cosas. Yo soy positiva, está hecha para hacerlo mejor, pero ¿qué ocurre? De todo ser sincera, el proyecto más grande que tiene Microsoft HoloLens es para ámbito militar. Claro, eso por ejemplo que lo has mencionado y lo he conocido. Ahí está, es decir, y peligros, muchísimos, ¿no? Peligros de las redes sociales con niños de 12 años, pues sí que lo veo. Muchas veces por la red social porque, bueno, están diseñadas redes sociales o, pues, están diseñadas para engancharnos, para la sobreinformación. No estar informados sino estar todo el rato conectados. Totalmente. Problemas de los filtros, por ejemplo, frente a la percepción, percepción de uno mismo, filtros beauty, por ejemplo, pues es un problema también. No es culpa de Instagram, ¿vale? Es el mismo problema que había con el Photoshop en las revistas, ¿no? Entonces, que hay problemas, sí, muchísimos, que tenemos que abordarlos también, ¿no? A mí se me parte el alma con niños tan pequeños usando el móvil, ¿no? Si tenemos una niña de cuatro años, los dos somos, me parece que ellos somos ingenieros y ella no coge el móvil solo para hacer fotos porque le gusta la fotografía. Entonces, tenemos que consumir pero también tener criterio para decir, bueno, ¿qué límites hay? Creo que necesitamos educación tecnológica a los padres, a los niños también, pero más también a los padres, ¿no? ver a un niño dos años comer con la tablet o la móvil me asusta, ¿no? Entonces, la tecnología está hecha para el bien, pero que tenemos que ser conscientes de que lo que es la realidad y tener mucha educación y salud digital, ¿no? Tenemos una compañera en el grupo que se dedica a la salud digital y me parece muy importante. También te digo, creo que yo, desde que tengo WhatsApp, estoy más unida a mi familia. Porque, bueno, no les llamaría porque yo es que soy millennial, yo no hablo por teléfono. No sé si os pasa, vosotros, yo no hablo por teléfono. Le doy una llamada, digo, ¡uh! Mándame un email. ¿Pero por qué? No lo sé. No lo sé. Claro, como he sido autónoma tantos años, he tenido que coger el teléfono al cliente. Pero no lo sé. No sé por qué me pasa eso, ¿no? Y entonces, pues tenemos que nos comunicamos de otra forma. Y esto venía, y luego, por ejemplo, hablábamos de la desigualdad. Es que en África no tienen agua potable, pero tienen móviles. Y es muy triste. Pero igual hay niños que tienen acceso a la educación gracias a eso. ¿Qué pasa en pandemia? Pues yo vivo en un barrio muy diverso y los niños que fueron a casa, tenían que utilizar herramientas en casa para ir al cole y hay familias que no tienen herramientas para ir al cole. Y la asociación vecinal se organizó para que qué niños necesitan hago, los vecinos lo ganaban. Habrían guifes abiertas. Polines, que hay cosas buenas. ¿También malas? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy directo y estoy muy interesado en el tema patrimonial. Le vi un potencial brutal a la red en el ritual y aumentada a la conservación de tus sitios, a tus meditaciones. Quería saber si tú tienes algún tipo que podrías aconsejar sobre algún tipo de plataforma o medio para aplicar la realidad a las patrimoniales, tanto de conservación como de disimulación. Tienes cuáles y diferentes entradas. Y tengo una segunda pregunta, ser más técnica. Y he visto que has hablado de videomapping. Quería preguntarte si hay videomapping, tal cual lo con los que actúa desde. Pero esta es una tachada o una generación más compleja también. ¿Es considerado realidad aumentada? A ver, es una pregunta un poco la de si realidad ha aumentado o no. Pues bueno, depende. Para mí sí. Para mí todo lo que sea. Traer información digital en tiempo real que utilizas un dispositivo para verlo. En este caso sería el proyector. Para mí sí. Esto es un debate. Habrá puristas que no. Hay puristas que dicen que un video 360 no es realidad inmersiva. Para mí sí. ¿Vale? Es un tipo de realidad virtual pero no es inmersiva. Lo estoy viendo en una pantalla. Bueno, ahí te dejo mi respuesta. No, creo que no, hay un sigo, no. Esa es mi percepción. A nivel de patrimonio creo que es importante que yo estoy pensando en patrimonio grande. ¿No? Por ejemplo. Creo que es importante ahora que es mucho más accesible hacer por ejemplo los escaneos 3D de elementos. Entonces, para grandes superficies creo que no están, no sabría decirte ahora mismo tecnologías exactas. Por ejemplo, si te sirvo que se están utilizando escaneos 3D, LiDAR y demás, pero si tú quieres hacer algo por tu cuenta mola mucho que tengas un iPad por ejemplo con sensores LiDAR y que tú puedas ir a partes de Zaragoza o lo que sea a escanear. Escanear números de puntos y consigues resultados bastante chulos. Incluso si tienes un iPhone o incluso con Android cada vez hay más aplicaciones y lo que te hace es de imágenes planas transformarte en 3D. Si no tienes sensor de profundidad lo que hacen las nuevas tecnologías es hacer un montón de fotografías de un mismo objeto y a partir de ahí derivar en un objeto 3D. Así que a la siguiente rebaja si quieres yo invertiría en Google porque es que mola mucho lo tienes pues escanea escanea a muerte porque es que encima hay también un movimiento en Sketchpad me parece había un movimiento de que había un escaneo durante 365 días y había gente que incluso conseguía cosas creativas o no creativas sino artísticas de escanear una farola por la noche como iluminaba la calle con el móvil que eso no es arquitectónico pero cuando empieces a cogerle el truco creo que se te ocurrirán cosas chulas para hacer. Las canonesas de Zaragoza ¿sabes quiénes son? Pones el proyecto que hace muy poquito que vivimos al lado hicieron pues esa réplica esa vía turística de partes del monasterio que no que no se suelen observar o no se suelen ver. ¿Puedo contar una en tu caso? Es que tiene el caso y creo que le ha ido un poco con tu un comentario con mucho con muchos muchos sitios del del mundo de televisión de Correa de Aragón y muchas prácticas allí el año pasado porque hice también el máster de testgrado para la gente y y que nos llevan mayor de ventaja en el tema tiene incorporadas las nuevas tecnologías para escanearlo en clases y así no las conectan a las clases muy avanzadas y de manera patina. Buena reflexión Buena reflexión Buena reflexión Buena reflexión Buena reflexión El tema este de la identidad digital y virtual única la investigación pues nos ha venido muy bien tener un identificador único para cada investigador que podamos asociar todas nuestras publicaciones a ese menor entonces tú ves ventajas e inconvenientes en tener este identificativo único para cada persona luego quien debería desarrollar eso una asociación de las empresas tecnológicas más desarrolladas una agencia independiente como un estilo Sí cuando antes hablábamos de los estándares es precisamente eso necesitamos a una entidad imparcial que gestione todo eso porque si juntamos a las grandes qué miedo ¿no? por ejemplo en metaverso si te salió un grupo de ¿cómo se llamaba? un grupo de un grupo no me acuerdo el nombre había gente que se unía para construir un metaverso pues más abierto a mí me parece en ciertos aspectos que está muy bien tener un identificador único pero para todo a nivel académico a nivel administrativo que todo se pudiera digitalizar mucho más por otro lado pienso no quiero que a la ciencia investigadora se la asocie con esta metida en un mundo virtual de Oculus ¿por qué? ¿no? porque yo en Twitter soy de una forma pero en LinkedIn soy de otra que bueno es lo que mando entonces yo todavía tengo ahí mis dudas ¿no? y también lo bueno por ejemplo el tema de internet sobre identidad virtual yo puedo ser hiperrealista pero es que puedo también ser un champiñón pero puedo ser lo que quiero así que en una de estas reuniones no recuerdo la empresa una gran empresa y tiene una reunión en virtual y uno de los feos pues no sé si apareció con su identidad virtual y era un champiñón entonces creo que tenemos que trabajar un poquito más en ello también son opiniones muy personales en el fondo hay muchos estudiantes del grado en Ingeniería Informática del Máster en Ingeniería Informática ¿algún consejo para ellos Tintia? pues un poco lo que os he dicho mirar mucho con mente abierta venga os hago una pregunta ¿tenéis Instagram? ¿sí? vale ¿tenéis TikTok? no vale me gusta que tengáis Instagram porque he estado dando charlas y la gente no tenía Instagram eran jóvenes y entonces ¿cómo te enteras de lo que pasa por el mundo? es decir no de lo que pasa por el mundo sino reflexionar sobre cómo se están utilizando las tecnologías creo que es importante ¿no? eso mirar con mente abierta atreverse que no hace falta estoy igual me meto en un jardín que no hace falta que salgáis a meteros a una consultora directamente a hacer prácticas que hay muchas cosas que hay startups que están haciendo cosas brutales que necesitan talento que hay mucho mundo por explorar ¿vale? yo os lo digo yo que ahora estoy una multi pero que que tenéis tiempo sois jóvenes tenéis energía vivís como vuestros padres seguramente bueno entonces que es el momento de que hagáis ahora cosas más allá de estar ahí siempre desarrollando es que a veces siempre nos ponen venga a desarrollarse o hacer es que podéis estar en una biotecnológica o creando coches autónomos o tecnología para el medio ambiente no sé y me hubiera gustado a mí yo fui muy mal en la carrera pero me hubiera gustado que alguien me hubiera explicado que es un ingeniero que a mí no me explicaron lo que era un ingeniero y un ingeniero resuelve problemas no me mires así porque es verdad a mí no me explicaron lo que era un ingeniero yo lo aprendí en cuarto ¿este no te lo explico? no no te hicieron resolver problemas de arquivaría el proceso plantear formular resolver problemas claro pero si tú me pones ahí unas derivadas yo digo ¿esto para qué? que es cierto que las derivadas totalmente son útiles ¿sí? sí sí pero claro yo quiero que me digas mira es que esto lo ha desarrollado puedes ayudar a la gente puedes estar en proyectos guays a mí lo que me dijeron el primer día de carrera es que tenemos una responsabilidad como ingenieros que es cierto y que si hacemos un software para un avión y el avión se cae matamos a gente entonces dije pero si me hubieran dicho oye que es que que es que la tecnología está hecha para hacer el bien ¿sabes? tú vas a puedes hacer cosas interesantes yo hubiera entendido ¿por qué las niñas tú le preguntas a mi hija que es una ingeniera dice pero le preguntas que es una enfermera que ha pedido un disparo de enfermera y sabe lo que hace es una gente pero no puede saber lo que hace un ingeniero dicen ingeniero llevan casco van a la obra que es totalmente equivocado entonces creo que hay que hacer mucho hincapié que es un ingeniero o un arquitecto igual se visualiza un poco más pero un ingeniero es tan etéreo y a mí se me hubieran dicho un ingeniero resuelve problemas y usa la tecnología para hacer el bien o usa la tecnología para ayudar a las personas o usa la tecnología para tener un impacto social o lo hubiera entendido y me costó cuatro años de carrera entenderlo una pregunta así se ve en este contexto un poco personal si me lo permites ¿por qué elegiste ingeniería? bueno todos elegimos un poco la carrera efectivamente pero personalmente mi primera opción era ingeniería la segunda filosofía sí señora muy bien muy bien muy bien en realidad mi hermano tiene dos años más que yo es un crack es un ingeniero informático está trabajando para Niantic yo siempre he seguido sus pasos él programaba y yo estaba ahí al lado mirando mi hermano mayor me regalaba libros y a mí me encantaba el diseño en aquella época estudiar diseño significaba irse a una escuela privada en Barcelona y yo no quería que mis padres pagaran eso digo pues entonces como me gusta hacer páginas web tengo que estudiar ingeniería y obviamente el match no funciona y llegué a cuarto empecé a entender sistemas de usabilidad interacción entre máquina y eso me flipó es decir más allá del desarrollador un ingeniero tiene muchos papeles en la tecnología entonces creo que es lo que a mí me faltó entender que igual tú y la boca le pasa eso pero nada para que te vayas con un sabor de boca de la que fue tu escuela sí que te quiero decir que ahora sí que intentamos explicar qué hace un ingeniero o qué hace una ingeniera y de hecho en el I3A y en la escuela también nuestro lema es que vamos a disfrutar el futuro así que bueno esperamos que la gente explora ya que te fueras con el siniestro pues lo agradezco mucho también yo estudié aquí hace muchos años entonces bastante vamos a decir algo positivo de la labor en la universidad aparte de la docencia también está la investigación la innovación y creo que ciencia en concreto pues sigue a muchas personas que trabajan aquí y que innovan en ese en el ámbito de la realidad mixta la realidad adaptada es más su hermano al que ella sigue y admira y te he doctorado aquí innovando y creando tecnología para que después esa vaya vaya al mercado exacto sí 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 la verdad es que yo por aquella época mi hermano hacía el doctorado y yo pues bueno siempre he estado pegada a él yo apliqué a una beca que no me la dieron porque no tenía nota entonces yo me quejé porque dije jolín yo tengo inquietud no tengo nota pero tengo inquietud entonces creo que igual los baremos los baremos habría que darles no una vuelta pero hay que darme persona inquietud claro que sí pero que no me dijeron que es que no entonces yo entiendo a ver también no tengo la gente que estáis haciendo el doctorado sois cracks mentales que a mí se me escapa ¿sabes? yo creo que ciencia sería un gran fichaje para hacer el doctorado solo con beca con contrato con contrato entonces yo me quedo con la reflexión claro a mi hermano no lo conocéis mi hermano es buenísimo haciendo lo suyo es super tiene una lógica unas capacidades lógicas matemáticas brutales y yo soy totalmente lo contrario él sacaba matrículas en la carrera matrículas de no se sacó el primer año 6 y yo suspendía todo entonces con sus matrículas de honor compensábamos mis suspensos pero los dos somos muy buenos profesionales porque tenemos competencias diferentes pero es que son necesarias para este ámbito necesitamos a gente como él y creo que necesitamos a gente como yo entonces ese es mi mi punto positivo yo creo que ese es mi aprendizaje si quiero decir él se ha ido a Estados Unidos yo vivo en la Magdalena es la la diferencia pero creo que es muy importante que tengamos competencias diferentes se necesita eso de nada muchas gracias gracias a vosotros pues cerramos el acto yo creo que ha sido una cuestión que me ha encantado necesariamente todo este mundo que como dice no es el futuro sino el presente también es que no lo tengamos todo el mundo presente para la redundancia pero muchísimas gracias además en la semana de la ingeniería el Girls Day que otro tema social que tenemos pendiente que podríamos haber dedicado también en la tabla es por qué en general a las mujeres no sé si intentan para ir a la ingeniería que es algo de nuestra escuela también intentamos hacer los cuentos porque eso cambie y bueno pues son las dos cosas que nos tienen ahí y además de agradecer lo de palabra pues como las palabras no sé si se quedan en el metaverso o no pues intentamos poner algo un poco no está digitalizado aún pero sí que es para escribir en lugar de con los dedos con los dedos esto es para ti y esto es para ti como ponente entonces con esto cerramos el acto y nos emplazamos al siguiente Ateneo que anunciaremos oportunamente y que será en 15 días ya no sé si cae con la Semana Santa o no o ahí puede haber algún pero lo anunciaremos muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos